Y el San Gregorio Secapechba, Mari Osorio, Kevin Alcanzable, Ignacio Gutiérrez Y para publicidades la muñequita, la más hermosa y la más bonita Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar Cuando hay un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar, lo que te hizo sufrir Tú vas a caer, mientras estés junto a mí Si sientes frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Esto sí es la voz Y una vez más, para el famoso flejito del sabor Y su pequeño, Pérez Varela, allá en Nueva York Y en City, la infamosa Excel y la nueva era Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar Cuando hay un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar, lo que te hizo sufrir Tú vas a caer, mientras estés junto a mí Si sientes frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Yo te quiero a ti Sin tu amor No sé cómo Podría yo vivir Si sientes frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar